El precio de los combustibles tendrá una rebaja entre 7 y 115 colones por litro, según informó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quien aprobó la reducción. Este rebajo fue autorizado luego de una petición extraordinaria realizada por la refinadora costarricense de petróleo, Recope. Entrará en vigor en los próximos días, una vez que sea publicado en la Gaceta. La gasolina super tendrá una reducción de 110 colones por litro, la regular de 115 y el diésel de 7 colones por litro. El motivo de esta disminución se debe a la caída en los precios internacionales del petróleo y a la estabilización del dólar.